Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay alguna, algún mensaje, alguna respuesta, alguna de tus preguntas. Vamos a ver tema económico y laboral y después vemos tema sentimental, ¿vale? Ahora mismo solo te interesa el tema laboral. Estás muy centrado, muy centrada en conseguir trabajo, en conseguir proyección profesional, en conseguir dinero. ¿Es lo que más te preocupa? Pues no te preocupes, vas a estar en varios trabajos, vas a tener varios proyectos a la misma vez y varios trabajos a la misma vez. Y te llegan momentos de tomar decisiones, tomar decisiones importantes para ti. Empiezas de nuevo, muchos vais a empezar en una nueva profesión, en un nuevo... hacer cosas nuevas que no habéis hecho nunca. Decisiones, más, es momento de tomar decisiones. Muchos estáis terminando una capacitación y una formación que vais a empezar a trabajar y vais a empezar a hacer colaboraciones de lo que estáis terminando los estudios. Tus sueños se van a hacer realidad. Muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Es una etapa interesante, importante, muy importante de tu existencia, la que llega. Algunos vais a hacer una colaboración con otra persona, con alguien. Os vais a juntar con alguien para montar un pequeño negocio o alguna colaboración vais a hacer en temas digitales, con internet... Bueno, pues eso está llegando. Está llegando. Que te guíes por tu corazón, que actúes según tus dictados y lo que te mande tu corazón. Porque además desde el corazón a veces las cosas, la intuición es muy bonita, es muy buena, porque se empiezan a hacer las cosas con el corazón. Y cuando actuamos desde el corazón, os podéis imaginar la magia que se desata. Libérate de ataduras que te están reteniendo en algún sitio, en alguna parte, en algún trabajo que no te gusta. Y libérate también, te dicen que te liberes de preocupaciones innecesarias. Y esas preocupaciones que tienes ahora mismo es por la falta, por la falta de confianza que tienes en ti mismo, en ti misma. Se van a dar situaciones muy, muy, muy positivas y muy prósperas. Algunos vais a hacer algún negocio. Vais a hacer alguna transacción económica, un negocio, una inversión que os va a reportar increíbles beneficios, innumerables beneficios. Ni lo puedes imaginar. Los que vais a hacer transacciones económicas o inversión. Viene un desarrollo económico financiero impresionante. Otros van a tener un ascenso o una subida de sueldo. Un ascenso o una subida de sueldo llega. Y te puedo decir que tus necesidades van a estar satisfechas mágicamente y es el comienzo de éxito en tu vida, de algo exitoso. Llega algo exitoso. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos miedos? Afronta un poco tus miedos. Tienes miedo a iniciar una nueva relación, a sentirte decepcionada, decepcionada, que te vuelvan a engañar. Porque has sufrido en el pasado muchísimo. Has tenido unas experiencias catastróficas en el tema sentimental. Confía en ti mismo y en los demás, te están diciendo. Empieza a confiar en ti mismo y en los demás. Hay un nuevo comienzo. Una nueva etapa empieza de tu existencia. Una nueva etapa. Tienes la fuerza, tienes el coraje, si quieres, para seguir adelante. Y también te dice que vas a tener más confianza en ti mismo. Te vuelven a repetir el tema de confianza y perdón también. Es una situación que termina. Termina una situación dolorosa para ti. Que ha sido dolorosa. Termina. Es el fin. Eres libre. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades. Y dejas atrás un pasado. Dejas atrás un pasado. Bueno, pues, nuevas cosas están llegando. Vienen momentos de cambios. De muchos cambios. De muchos cambios. De muchos cambios. Los cambios están aquí. Aquí mismo. Dejas atrás una situación, ¿eh? Pero ya mismo. Ya mismo. Así que adelante. Adelante. Adelante con lo nuevo que viene. Porque lo nuevo que viene te va a aportar felicidad a tu vida. ¿Eh? Empiezas una nueva etapa. ¿Eh? Bueno. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis buena relación. Te hablan de que tengas más confianza, que te vas valer, que te hagas valer, que tengas más confianza en ti mismo, en ti misma. Vas a empezar a contestar a salir con otras personas. Nuevas amistades. Vas a hacer nuevas amistades. Nuevas, ¿eh? Nuevas amistades llegan. Vamos a ver si llega el amor. Vienen cambios en tu vida. Vienen cambios en tu vida. Vienen cambios y tú eres la persona que tienes que propiciar esos cambios. Vamos a ver. Te dicen que salgas más a el libre, al exterior, que hagas algo de ejercicio. Que hagas cosas nuevas, diferentes, ¿eh? Actividades diferentes, nuevas. Poco a poco. Que tengas, que tengas paciencia. Que poco a poco las cosas se van a ir dando, ¿eh? Pero no, no es algo inminente. El que conozcas a alguien, empiezas una relación amoroso, sentimental, no es inminente. No va a ser algo que se va a producir esta semana o la semana que viene, ¿eh? No. No. No se va a producir la nueva relación de que llegues a conocer o estés. No se produce. No es algo inminente, ¿eh? No es algo inminente. Pero sí que está haciendo, está habiendo, está habiendo cambios, o sea, está habiendo cambios en tu vida. Pero te dicen que los cambios vienen poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Tardan. Esos cambios van a tardar. No, no es algo que lleva, no es algo inminente, ¿eh? Bueno. Pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, porque con eso me ayudas a crear contenido. ¡Feliz día!